Buenos días, hoy este video news se dedica a explicar nuestro posicionamiento con la peatonalización de Ordoño II. Nosotros hemos dicho que no por varios motivos. Uno, porque pensamos que no es el momento. Y el haber decidido que no es el momento es después de escuchar a los comerciantes, a los hosteleros, a los vecinos y atender también las recomendaciones de los técnicos. No es el momento porque hay muchas necesidades en la ciudad, hay barrios que ni siquiera tienen aceras por las que caminar, algo tan básico. No es el momento porque de los 700.000 euros que había para la peatonalización de Ordoño quedan 300.000 y eso apenas da para cubrir una reparación muy básica. No es el momento porque no se da en ningún caso con ese dinero que queda para dar una solución al tráfico rodado que es verdad que dejaría de pasar por la principal arteria pero que tenemos que darle una solución. Y con esa cuantía presupuestada no llega. Por otro lado, quiero hacer un llamamiento y decirle, explicarle a los ciudadanos que no entiendo cómo el resto de partidos políticos de la oposición se pueden unir para este propósito que es simplemente criticar una opinión o una respuesta que ha dado ciudadanos un posicionamiento en este caso sobre la peatonalización de Ordoño II. Creo que deberíamos unirnos en realizar propuestas y sacar proyectos adelante. Además, desde luego, nuestra forma de trabajarnos es esa. Aunque el equipo de gobierno en enero del año 2016 diga que quiere hacer una propuesta nosotros hasta que no hayamos escuchado a todos los colectivos que les pueda afectar esta propuesta no nos vamos a posicionar y sin embargo la oposición sí lo ha hecho sin escuchar absolutamente a nadie, algo que el grupo de ciudadanos no ha realizado. Hemos escuchado a la gente y hemos tomado una decisión con criterio después de analizarla y estudiarla.